Bon día, bon día, bon día, palmatí, mi mujer se levanta y yo le hago el desayuno, bon día, bon día, los niños están aquí, nadie hace nada exceptuando yo. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño al aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, Maribel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy. Y Santiago Godoy, buenos días, Santi. Hola, buenos días. Te has venido abajo de repente, ¿eh? ¿Hoy no vienes con energía o qué? No, la verdad es que hoy vengo con mucha energía, lo que pasa es que me gusta dar ese contraste en mi personaje, ¿sabes? Nunca sabes por dónde va a salir. Porque el otro día dijo Maribel que estaba escuchando los podcasts primeros y cuando éramos aún serios y quiero retomar mi Santi serio porque me he venido muy arriba. ¿Te parece bien, Willy? Nosotros te lo agradecemos mucho que vuelvas a ese Santi serio que era el que tenía éxito. La gente pide que vuelvas a ese Santi serio, no sé si te has dado cuenta. O sea, recibimos aluviones de cartas por correo, correo con sello, ¿eh? No ni e-mails ni mensajes, correo con sello a montones pidiendo, por favor, ese Santi gracioso y divertido para otro programa. Aquí hablamos de esgrima, queremos aprender, queremos que saque, Santi, el maestro que lleva dentro, que descubrimos al principio de llamada a pista y que poco a poco se va diluyendo en el tiempo. Bueno, pues he oído que sepáis, audiencia, que oigo vuestras peticiones y me hago cargo de ellas. Y ahora pues tendréis un nuevo Santi mucho más pausado, mucho más tranquilo y a ver cuánto dura. Por cierto, por cierto, viendo los episodios, hoy se cumple algo que no sabéis y es que llevo 40 episodios con vosotros ya. 40. ¡Ostras! Sí que lo sabíamos, joder. Nos ha reventado la sorpresa, Maribel. Ya, ya, claro. Willy, ya, anula el boy. ¡Qué poco te ha durado el Santi serio, eh! Ya, tío. Pero bueno, esto se merece unos aplausos. Maribel Matei, 40 episodios en llamada a pista. Esto hay que celebrarlo de alguna manera y solamente con Maribel Matei solo se pueden celebrar las cosas de una sola manera, que es que ella te invite a una cerveza. Así que, Maribel, estamos abiertos a que esto suceda cuando tú quieras. Me parece bien. Sí, yo ya, cualquiera que me lo dice, o sea, alguien me para por la calle y me dice a mí también. Vale, venga. Sí. Ya, a este punto ya invito a cualquiera. Sí, sí. O sea, llega a este punto que la gente te para por la calle pidiéndote su cerveza. Oye, que soy mecenas, también mi cerveza, por favor. No, pero sí, sí. Tengo muchísimas cervezas pendientes. Yo me las voy apuntando, eh. O sea, que ahí están. A vosotros también. Es verdad. La cosa he pensado. Bueno, lo que queda de COVID, puede esto tardar mucho tiempo en llegar. Así que igual la gente se olvida. Bueno, a lo mejor más adelante tengo más dinero. O sea, por algo bueno vamos a sacar. Actualizamos. O sea, hacemos un upgrade y ya no son latas, sino que son quintos ya, ¿no? Son botellines. Sí, venga, botellines. Venga, va. ¿Qué van a hacer? Al menos. Venga, firmamos botellín para celebrar este episodio número 40 de Maribel Matei. ¿Quién lo hubiese dicho? Esa chica que nos pedía participar puntualmente, hablando de las reviews de competición. Y ahora es un elemento más. Es casi como Santi Godoy. Yo me acuerdo, eh. Cuando llegó su primer programa con pequitas, coletas, su carpeta forrada en los Bastring Boys pidiendo trabajo. ¿Te acuerdas, Willy? Qué recuerdos tan bonitos. Aún no sabía cómo erais. Y ahora aquí está. Qué recuerdos tan bonitos. Ahora hasta la audiencia nos pide que reconozcamos su participación poniendo su nombre en el podcast. ¿Os acordáis? Esto pasó hace unas semanas. No lo comentamos en su momento. Pero bien cierto es que en Telegram alguien nos dijo, oye, que he entrado en iTunes y pone que este podcast lo hace Willy Cornet y Santi Godoy y no está Maribel Matei. Creemos, la audiencia cree, considera que Maribel Matei se merece el reconocimiento público de tener su nombre a la altura de estos gigantes de la comunicación esgrimística como son Santi Godoy y Willy Cornet. Y eso hicimos, Maribel. Ahí te reconocimos y ya podréis ver que ese nombre está al mismo nivel que nosotros. Como si llevase 89 episodios. Eres un par ya, sí, sí. Es así, es así. Eres un par entre nosotros ya. No hay diferenciación entre nosotros ya. Qué bonito, Maribel. Y eso te lo has ganado tú. Ole, ole. Gracias, gracias. Aunque también os digo que ya os valía, ¿eh? O sea, que ya llevaba un tiempo antes de eso. No llevaba uno ni dos programas. Pero bueno, la audiencia ha mandado. Exacto. Así que gracias a los oyentes. Todo por la audiencia. ¿Y cuál es tu balance, Maribel, después de 40 episodios? ¿Tú crees que eras 40 más o que tu destino va a llevarte a medios de comunicación más grandes que el nuestro? Bueno, pues a mí me gustaría llegar a medios de comunicación más grandes. Pero no os dejaría, no os dejaría. O sea, no es excluyente, no es excluyente. Ya os digo que he aprendido mucho, no solo de comunicación, sino también muchísimo de rima. Y obviamente tengo que comer. O sea, si a mí esto me dice para comer, pues genial. Pero me gustaría trabajar y a la vez... Es que el chalet de Willy no se paga solo, ¿eh? El chalet de Willy se come el 90% del presupuesto. El 90% o el 100%. Esto depende de cómo lo mires. Los parches. Mira, yo llegué el otro día a su casa y tenía un cuadro nuevo. Y dice, ¿ves? Hemos vendido más parches. Me he permitido un miro, ¿sabes? Y ya, joder, mira. El poder de la edición, ¿eh? Como se queda ahí. El poder de las cuentas se llama la pista. Los parches lo petan. Los parches lo están petando. Eso está carísimo. Muy bien, oye, pues los que también siguen con nosotros episodio a episodio. No he contado cuántos, pero igual casi tantos como Maribel, diría yo incluso. Son los NEPs que siguen patrocinando este programa incansablemente. Una semana más tenemos a Ricardo Arberas a través de los NEPs patrocinando este programa. Oye, y no os olvidéis del ofertón que sigue en vigor. Lo anunciamos la semana pasada. Y desde el 1 de noviembre, el pasado 1 de noviembre hasta el 15, todavía tenéis días. Si estáis escuchando este programa cuando toca, no en el 2021 o el 2022, tenéis un descuento del 20% y envío gratis a compras mayores de 10 euros con el código LAB889. Así que ya lo sabéis, podéis encontrar todo el material de NEPs en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. No desaprovechéis esta oferta. Increíble. Me imagino a gente escuchando esto en el 2040 en plan, se me ha pasado la oferta. O sea, que hay que escucharlo día a día, hay que ser fiel. Porque si no, te pierdes estas cosas, entre otras. O sea, ya no por escucharnos a nosotros, que también. En el 2040, cuando Ricardo Arberas suene a la par que el Jeff Bezos este, que ya sea NEP, sea una multinacional supertoche de, hostia, podría haber comprado unos NEPs y podría haber invertido y podría haber sido patrocinador y nosotros seamos la cadena principal de esgrima de todo el mundo, pues dirán, hostia, pues habríamos tenido la oportunidad, pero no. Hay que ponerse las pilas, hay que estar al día. Bueno, que si nos escuchas en el 2040, también puedes seguir escuchando este programa, que es contenido muy interesante, que es atemporal, que lo puedes escuchar en cualquier momento y aprender en cualquier momento. Y una cosa que también nos hace muy feliz, aparte de celebrar los 40 episodios de Maribel Maté en este programa, aparte de celebrar que los NEPs siguen acompañándonos, son los mecenas. Este maravilloso nuevo perfil que hemos creado en la temporada 3 para apoyar a este programa, que nos hace muy feliz cada vez que descubrimos que hay alguien. Y el mecenas también es feliz. ¿Por qué es feliz un mecenas? ¿Por qué creéis que es feliz un mecenas cuando decide apoyar a través de este patrocinio a Llamada a Pista? Por decir que es Llamada a Pistero y que está con nosotros a muerte y a fuego, a ira y fuego. Muy bien, muy bien. Esta es una de las razones. Sin duda, puedes alardear con tus colegas. Puedes ir a tomar una cerveza cuando te dejen. Ahora en algunos sitios no te van a dejar, pero en otros igual sí. Pero cuando el COVID se acabe podrás ir por ahí diciendo, yo soy un Llamada a Pistero a fuego, a full, a tope. ¿Habéis visto qué palabras tan modernas utilizo a pesar de ser un viejo, no? ¿Y qué otras cosas te puedes llevar siendo mecenas? Que nos mandes un audio y te lo publicamos. Oye, que siempre está bien salir, que se escuche tu voz. Que nos mandes un audio y lo publicamos. Impresionante, Maribel Maté. ¿Cómo estás? Parece que nunca haya dicho estas cosas antes en otros programas. Pero efectivamente, efectivamente, puedes enviarnos un audio y lo publicamos. ¿Y cuál es la tercera cosa que te llevas? Venga, va. A ver, a ver quién se anima. Uy, ¿que te llames Edu? Podría ser, podría ser una de las cosas. O te llamas Edu o te llamaremos Edu. Porque el porcentaje de Edus en nuestros mecenazgos a día de hoy es muy elevado. Lo cual promociona que la gente que no se llame Edu también se haga mecenas para equilibrar un poco esto. Pero no, la tercera cosa es que te nombramos en el programa. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que tengo para vosotros especial en el día de hoy, en el episodio 89. Y es que un mecenas nos ha enviado un audio para compartirlo con toda la audiencia. Así que sin más, os pongo el audio. Hola, llamada pista. Soy Edu Sánchez, del Sala de Armas de Zaragoza. Quiero aprovechar mi condición de mecenas para denunciar una situación. Y es que en Aragón han prohibido todo el deporte que se practique en el interior. Y además toda actividad después de las 8 de la tarde. Siendo que la esgrima es un deporte en el que se cumplen las medidas, la distancia social y un largo etc. Y en el ámbito deportivo suele haber un 1% de contagios de COVID. Me parece que es una medida que en vez de ayudar solo va a hacer que la gente se sienta peor. Porque no puede realizar su actividad. Y no fomenta el deporte para nada. Así que tristemente quiero anunciar que esta medida probablemente rompa ya la temporada de todos los esgrimistas aragoneses. Y empobrezca la esgrima española un poquito. Bueno, pues aquí tenemos el audio de Edu Sánchez. Nos ponemos un poquito serios, ¿no? Porque realmente las medidas que se están tomando están afectando mucho a la práctica de la esgrima. ¿No, Maribel y Santi? Sí, bueno, yo he de reconocer que estoy de acuerdo con él. Obviamente me adhiero y el club de esgrima se ha adherido al movimiento este del deporte es parte de la solución, no el problema. Lo único que sí que entiendo un poquito la situación. Bueno, creo que hay un post de Roberto Sánchez que lo dice muy bien. No nos cierran porque tengamos un alto nivel de contagios. Nos cierran para que la gente nos salga de casa. Entonces, realmente somos el daño colateral para evitar un confinamiento más duro. Entonces, yo lo entiendo así como que yo entiendo que los teatros y los cines también son zonas seguras. Los gimnasios se han puesto súper duros con protocolos, todo lo que nos han obligado a hacer. Pero realmente es como lo de las terrazas de los bares porque tienen que estar cerradas. Es un ambiente súper aireado y con un máximo de seis personas. Entonces, esto es lo mismo. Estamos pagando, bueno, un poco la... No me gustaría decir la irresponsabilidad de algunos, pero las realidades de gente que no cumple las medidas que se deben seguir, pues al final pagamos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantener a la gente en su casa? Pues o encerrándolas, cosa que ahora se está evitando, o quitándoles todas las opciones de actividades fuera de casa. Entonces, es mucho más fácil hacer esta segunda opción y estamos pagando por ella. Pero estoy completamente de acuerdo con que la gente lo sufrirá porque estará más triste. Yo el otro día estaba por la calle y parecía un domingo de invierno de frío polar a las seis de la tarde que no había ni Dios por la calle. Entonces, da un poquito de respeto, ¿no? En esta situación, pero bueno, esperemos que sean un poco más de 15 días, porque aquí nadie se cree que solo sean 15 días, y que pase lo más rápido posible, la verdad. Yo creo que va en esa línea, ¿no? Que muchas de las medidas que se están tomando en general carecen de esa especificidad de ir al problema. O sea, el problema es ese, que lo que dice Santi, al final es como error colateral, pero porque van al bulto. O sea, van a tomar medidas muy generales sin ver dónde está el problema real, porque durante todos estos meses no han querido ver dónde está el problema real. O sea, tenemos más del 30% de los brotes surgen en el ambiente social, familiar, e incluso el 13% en el ambiente laboral. Y hay cosas que no están tocando porque no interesan. Esto es así. O sea, podemos decir lo que queramos del deporte, pero no es la actividad más lucrativa para el país. Y es una pena, porque realmente el deporte, lo decía Edu Sánchez Sur de Sociales, pero también muchos otros clubes, es que el deporte es salud. Más allá de la esgrima, el deporte es salud y el deporte no es una actividad en la que nos juntemos 100. O sea, no es un bar en el que te juntes, no, es que es salud. Y sobre todo yo pienso mucho en los niños, en lo mal que hemos tratado los niños en esta pandemia. Los niños han tenido que renunciar a muchísimas cosas y que ahora el skit es una actividad que no solo les divierte, sino que es educativa, que les ayuda a su desarrollo personal, a su socialización. Me da mucha pena. Me da realmente mucha pena, sobre todo por lo que decía Edu, ¿no? Hemos tomado todas las medidas para que sea un espacio seguro. O sea, realmente yo conozco prácticamente todas las salas que he visto. A lo mejor hay algún momento de distensión, pero en general están tomando todas las medidas necesarias. Y se están deslomando para que se cumplan, a pesar de que en muchos ambientes es muy difícil porque las demás son deporte de interior, porque obviamente tienes que tener un número mínimo para sacar un grupo. Pero nos hemos adaptado a todo. Nos hemos adaptado a foros que muchas veces eran muy difíciles de adaptarse. Limpiamos nosotros mismos. O sea, en mi club yo limpio, o sea, limpio y desinfecto muchas cosas. Nos hemos adaptado a lo que nos han pedido y ahora este cierre me parece un drama. Porque para algunos clubes que son públicos, pues al final es cerrar y ya está. Pero bueno, Santi lo sabrá mejor que yo. Clubes privados, el cierre de actividad puede ser un problema económico gordo. Entonces entiendo, por un lado, que obviamente hay que tomar medidas porque se nos está yendo las manos. Pero entiendo a Edu y a mucha otra gente que se ha sumado, no solo de las RIMA, de otros deportes. Que es que nos están jorobando cuando hemos sido un ejemplo. Hemos sido ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces entiendo la rabia y entiendo las medidas. Entiendo por las dos partes. Y creo que la RIMA ha cedido mucho. O sea, no vamos a hacer competiciones. Porque había otros deportes de interior que decían, no, claro, es que no podemos competir. Ya, pero es que nosotros ni siquiera hemos podido prácticamente en ningún momento. O sea, no estamos pidiendo competir. Estamos pidiendo que las salas se queden abiertas. Entonces ya veremos. Tiene pinta de que va a ser una tónica general, que vayan cerrando cosas. Así que nos toca aguantar. O como en el caso de Cataluña, los clubes deportivos han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo. La decisión de Cataluña de cerrar la actividad deportiva. Veremos si eso surte efecto. Y si no, pues tendremos que poco a poco resignarnos a que el deporte va a estar perjudicado. Yo creo que es un... Mira que me ha afectado directamente. Creo que es una pérdida de tiempo. Porque en realidad, lo que ha dicho Maribel. O sea, estamos atacando al problema de fuera a dentro en vez de dentro a fuera. No vamos al núcleo del problema. No vamos al núcleo de las situaciones de contagio. Simplemente intentamos poner parches. Entonces, no sé si lo oí en uno de estos programas de tertulianos y tal, que decía, ni los políticos tienen tanto poder para hacer según qué cosas, ni los científicos tienen tanta información, ni son tan expertos como pensamos. Entonces, a mí me alucinó una cosa, que la OMS ahora ha alientado a los países que hagan grupos de expertos para ver cómo se propaga el virus. O sea, estamos a casi 10 meses de pandemia mundial y aún no se sabe bien bien si son por aerosoles, si es por contactos, si es por... Es como, no sé, parece que nos hemos acostumbrado a que todo esté bien y que todo vaya bien, que en un momento de crisis, en un momento de necesidad de que alguien tome las riendas, nadie puede. Entonces, creo que estamos pagando los coletazos de, bueno, no me gustaría decir de gente poco preparada, pero sí de la inexperiencia de una situación como esta en los últimos, ¿cuántos? 60, 70 años. Entonces, bueno, yo creo que en vez de esperar a que la solución venga de políticos o que la solución venga de arriba, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es hacer autocrítica y un poco de responsabilidad, autorresponsabilidad, y decir, oye, pues si tengo que cortarme un poquito durante un mes y no hacer según qué cosas para que la gente pueda seguir abriendo sus negocios y pueda seguir, bueno, su vida más o menos normal, pues ya no depende de políticos, sino que depende de la población, depende de nosotros mismos. Bueno, reflexiones del día, el comentario y el audio que nos envía nuestro mecenas Edu Sánchez y las reflexiones también de Maribel y de Santi, pero tenemos algunas cosas más para comentar o explicar antes de entrar en el contenido del día de hoy, que son las noticias de la semana. La esgrima española conmocionada por la pérdida de Taimi Chapé La espadista nacida en Cuba fallecía el pasado martes a los 52 años en Nápoles. Hija de otro gran deportista, Pedro Chapé, Taimi se convirtió en una de las esgrimistas más laureadas de nuestra disciplina. A sus espaldas, tres medallas mundiales. La primera, un oro individual bajo la bandera cubana que consiguió con solo 22 años. Representando a España, se colgó un bronce en Sudáfrica y un oro por equipos en 1994 que compartió con las grandes Rosa Castillejo, Cristina Vargas y Carmen Ruiz. Entre medias, una participación olímpica en el Danta y varios campeonatos de España. Clubes, deportistas de todas las armas y la propia Federación Española han recordado a esta gran referente de la esgrima femenina y han mostrado sus condolencias por una pérdida irreparable para nuestro deporte. Desde Llamada a Pista nos sumamos al pésame a sus familiares y amigos. Más alegre es la noticia que nos llega de Valladolid. Judith Rodríguez y Alex Prior, campeones de España, mixto de esgrima adaptada. La tiradora del olivo de Vigo volvía a las pistas en una de las grandes citas de la esgrima en silla de ruedas celebrada el pasado fin de semana. Dos años después de sufrir un accidente de coche por el que perdió parte de la pierna derecha, Judith no solo participó en el evento, sino que fue la gran sorpresa del día. Se colgó tres medallas, el oro en florete, la plata en espada y el bronce en sable. Este regreso a la competición de la viguesa ha sido celebrado por sus compañeras de equipo y por toda la esgrima española. El otro gran ganador del día fue Alex Prior, deportista del club deportivo Fortuna. El tirador vasco arrasó en espada y en sable, mientras que en florete se tuvo que conformar con un segundo puesto. Los podios los completaron Nicolán Sainz, Manuel Quesada y Antonio Garrido. Una de las grandes ausencias de la jornada fue la de Begoña Garrido. Según señaló Judith Rodríguez al portal Deporte Adaptado, la internacional, clasificada virtualmente para Tokio, se encuentra recuperándose de una lesión. Como vemos, a pesar de la complicada situación, la esgrima intenta sacar adelante citas del calendario. La próxima, las ligas nacionales de espada femenina y de sable. Como ya hizo el florete hace unas semanas, estas dos armas regresan a la competición este fin de semana en Madrid. El sable femenino disputará la última jornada de la Liga Nacional con la clasificación aún bastante abierta. Por su parte, la espada femenina y el sable masculino pudieron completar su Liga Nacional antes de la llegada de la pandemia, por lo que el sábado y el domingo solo se celebrarán las fases nacionales. En ellas, los equipos que no consiguieron plaza directa tendrán la última oportunidad de entrar en el Campeonato de España Absoluto, que por ahora se mantiene como la gran competición de este 2020. Y hasta aquí las noticias de la semana. Lo que nos lleva al tema de hoy. Hoy, Santi, la audiencia estuvo muy contenta de recuperar temas tácticos y técnicos en llamada a pista. Así que hoy hemos decidido y hemos querido volver a atraer a la versión más entrenadora. No sé si esta palabra queda bien, la versión más profesional de Santi Godoy, hablando una vez más de técnica y de táctica. Bueno, sí. Hoy quería proponer a la audiencia un tipo de trabajo, un tipo de giro que pueden dar en sus entrenos a la hora de definir situaciones tácticas dentro de un combate y cómo entrenarlas. Nosotros tenemos muy asumido que la técnica es, a través de repeticiones o la técnica se trabaja a través de movimientos, la perfección del movimiento. Entonces, lo haces en clase, lo puedes hacer en trabajo en parejas. Pero, ¿qué pasa con esas situaciones tácticas que se entrenan en clase individual, pero que no solo se pueden entrenar en clase individual? ¿Cómo definir una situación táctica que yo quiera entrenar y cómo potenciarla dentro de un trabajo con un compañero? Un trabajo, en este caso, de combate. Entonces, hay muchas, muchas y muy variadas. Yo lo que propondré son cuatro situaciones en las que se trabaja un momento táctico muy definido. Entonces, estas cuatro situaciones que después los compañeros y oyentes de Llamada Pista se pueden imaginar muchas más, porque realmente cada situación táctica, si sabes definirla bien, sabes desarrollar un trabajo para potenciarla o para trabajarla. Entonces, partiendo de la base, que esto creo que ya lo hemos comentado varias veces, definir qué es estrategia, qué es táctica y qué es técnica. Esto es muy importante, creo que es muy importante porque es lo que nos define un poquito cómo trabajar. Entonces, yo me he encontrado muchas definiciones. Entonces, mucha gente no coincide con estrategia técnica táctica, incluso dentro de España, dentro de las salas españolas, según qué entrenador o qué maestro le preguntes, te va a dar definiciones diferentes. Todas tienen el mismo fondo, pero hay matices. Entonces, yo primero voy a explicar un poquito cuál es mi criterio, que, repito, es personal mío y que no es ni más lejos el único que existe. Pero bueno, todo el mundo, vamos a centrarnos en lo que nos une, y todo el mundo coincide en que la estrategia en envergadura sería la más grande, es la manera de pensar, la manera de focalizar o de orientar un trabajo. La táctica sería más a nivel puntual, sería a nivel inmediato, y la técnica sería, todo el mundo ya, esto sí que coincidimos, la técnica sería la ejecución, el movimiento en sí. Entonces, nos vamos a centrar en cómo resolver un problema puntual en ese momento. Entonces, a mi criterio, existen tres momentos puntuales que se deberían de trabajar, tres momentos tácticos dentro de un asalto. El primer tocado, después existe el momento táctico del desarrollo de todo el asalto, es decir, cómo mantener, cómo recuperar, cómo ampliar diferencias, y lo que llamamos el cerrar el asalto, cómo damos el toque de gracia. Cerrar el asalto, tenemos que entender que no es solo meter el último punto, sino es en el momento que yo digo, aquí se acaba. Entonces, pueden faltar dos, tres, cuatro, hasta cuatro puntos, ¿vale? Y tengo que tener claro cuál es el camino a seguir para poder ganar el asalto. Entonces, estos momentos tácticos responden a unos momentos muy puntuales en el combate. Entonces, empecemos por el primero. El momento táctico del primer tocado. Mucha gente cree que el primer tocado es muy a la baladí, es decir, que el primer tocado no sirve para nada. Esto lo podremos corroborar con Xavi Iglesias, pero había un estudio que había hecho él para el congreso de Esgrima que decía que en los asaltos a cinco, hablo de memoria, pero el 65% de las personas que tocaban el primer tocado terminaban ganando el asalto, ¿vale? En los asaltos a cinco, el primero que tocaba, de diez asaltos, seis de los que tocaban primero ganaban ese asalto. Entonces, en combates cortos, el primer tocado lo que hace es condicionar que todo el asalto. ¿Qué quiere decir? En un asalto a cinco, lo que nos encontramos es que si yo toco el primero, ya lo tengo todo de cara, a priori, ¿no? Ya yo voy ganando, si se acaba el tiempo yo gano, el otro está obligado a venir, la iniciativa o la presión, perdón, del combate ya pasa al otro. Por lo tanto, yo puedo decir que estoy en un momento táctico superior al otro, en el sentido de que yo lo controlo, yo ya voy ganando. El otro, el que tiene que hacer cosas es el otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder gestionar este primer tocado, que a priori no le damos tanta importancia, pero que es básico y vital? Pues, por ejemplo, uno de los trabajos que nosotros hacemos en la sala es un combate a cinco puntos, en donde el primer tocado vale tres puntos. Es decir, quien toca primero va ganando 3-0. En este momento se trabaja, sobre todo, lo que vemos en el trabajo es que ese primer tocado se va alargando mucho. Es decir, es un trabajo mucho más controlado, es un trabajo mucho más trabajado, es un tocado mucho más pensado. Empieza en el combate de manera más activa. Es decir, no es ese combate que dices, listos, adelante, das tres pasos y ya veré lo que hago, sino que ya desde el primer momento estás pensando en el trabajo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente el tocar primero te va a dar la totalidad del combate, ¿no? Si trabajamos este tipo de combates, yo lo trabajo sobre todo en pools. Al final, ¿qué importe también? Una pool, quien gane, gana una Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, ese primer momento táctico, ese primer tocado, es la clave de todo el ejercicio. Por lo tanto, lo que conseguimos es que ese primer tocado tenga la importancia que realmente requiere en este tipo de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas veces este primer tocado es lo que define, ¿no? Cuando decimos, sí, he perdido por uno, pero iba perdiendo 3-0 y al final ha sido 5-4. ¡Ostras! Quizás el problema no ha sido el 4-4 y ha tocado el otro, sino el problema ha sido ese 3-0 que te pueden haber metido al principio y que lo has dejado ir, ¿no? Entonces, eso es que has entrado tarde en el combate y que si hubieras planteado el combate desde un inicio de manera activa, quizás el combate habría sido tuyo. Ya no solo en entreno, sino en una competición donde pasar la pull te ha venido de un combate, ¿no? Entonces, esos combates se tienen que plantear de una manera mucho más completa, en ese sentido. Entrar ya con una idea en la cabeza y la primera idea que tiene que tener en un combate, sobre todo a 5, es el hecho de cómo voy a dar mi primer tocado. Sí, tenemos que tener esa idea ya establecida en la cabeza. Muy bien, pues ahí el primer momento táctico y la relevancia de ese primer tocado y cómo trabajarla, ¿no? ¿Qué otros momentos son importantes o de qué manera también podemos trabajarlos en la sala? Vale, sobre todo el segundo momento, que sería el cuerpo del asalto, es definir los tocados y esto se puede enlazar muy bien con lo que dijimos de la acción refleja, ¿no? Enlazar esos tocados que me van a hacer acercarme hacia el final del combate, ¿vale? Entendemos, o yo entiendo, que el combate es como una historia y si la historia está bien narrada, ¿vale? Al final tiene final feliz, ¿no? Es decir, si yo tengo un inicio bueno, un desarrollo del combate bueno, un desarrollo en el combate con una progresión en las acciones, es decir, voy pensando cada acción, voy aprendiendo de las reacciones de mi rival, voy leyendo las reacciones de mi rival y voy evolucionando mis acciones para dar solución a los problemas que me plantea el rival en ese momento. Entonces, ese trabajo, se puede, se puede trabajar, perdón, ese tipo de progresión se puede trabajar en los combates a balanza. Los combates a balanza es un infierno. Pero realmente, los combates a balanza lo que te permiten es que no potencian las acciones, sino que potencian el correcto desarrollo del combate. Entonces, ese combate a balanza es de la siguiente manera. Son combates normalmente cortos. Si se alargan mucho, te puedes encontrar que en un combate a 10 a balanza puedes estar media hora con la misma persona. Fácil, ¿eh? Entonces, el combate a balanza es, empezamos, solo uno puede estar en positivo, ¿vale? Entonces, tú y yo estamos tirando, Willy, o Maribel y Willy están tirando, ¿vale? Toca Maribel, un punto para Maribel, 1-0. ¿Vale? Entendemos que el combate lo vamos a hacer a 5, ¿vale? Vuelve a tocar a Maribel, 2-0 para Maribel. Ahora toca Willy. En vez de hacer 2-1, lo que hacemos es restarle 1 a Maribel, 1-0 para Maribel. Vuelve a tocar Willy, 0-0. Toca otra vez Willy, 1-0 para Willy. Toca otra vez Willy, 2-0 para Willy. Toca Maribel, 1-0 para Willy. Entonces, esta balanza lo que va haciendo es que solo uno esté en positivo. ¿Qué quiere decir? No potenciamos el que toques, sino se potencia el que toques la mayor número de veces posibles seguidas. Entonces, para poder tocar el mayor número de veces seguidos, lo que tienes que hacer es estar en constante aprendizaje de las acciones que hace tu rival. ¿Por qué? Porque para ganar, para ganar de la primera vez, tienes que meter como mínimo 5 puntos seguidos. Si vas perdiendo, tienes que sumarle esos 5 puntos. Si yo voy perdiendo 4-0, por ejemplo, si yo quiero ganar, tengo que meter como mínimo 9 puntos seguidos. Como mínimo. Entonces, es ese momento táctico de desarrollo donde lo que potenciamos no es la suma de tocados, sino la coordinación del anterior con el siguiente para conseguir el mayor número de tocados posibles de luz única. Porque, obviamente, en este caso, los dobles no cuentan. Pero esto a 15, o sea, no se puede hacer porque es infernal. O sea, no se puede. A 15 es un infierno. A 15 es un infierno. Yo os digo que en tiempo, un asalto a 5 a balanza pueden ser unos 15 minutos. 15 minutos buenos, ¿eh? Con un combate a 5. Claro, ahora hay otra cosa. Este trabajo suele funcionar mucho mejor a niveles similares. Es decir, si yo me enfrento con un nivel muy superior, el combate no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el que yo pueda enlazar 5 tocados seguidos, por ejemplo, contra Julen Pereira, no tiene mucho sentido, ¿no? O que Willy intente enlazar 5 tocados contra mí, no tiene mucho sentido tampoco. Bueno, bueno, bueno. Depende del día y cómo te pilla, amigo. Suena a reto esto, ¿eh? ¿Has visto, Willy? Entonces, este trabajo saca todo su potencial en el momento que los dos tiradores tienen un nivel más o menos igual. Entonces, este trabajo tenemos que contar que siempre será victorias a 5-0, ¿sí? Pero una puede ser un combate que haya durado 15-20 minutos y el otro es un combate que haya durado un minuto. ¿Por qué? Porque he hecho los 5 seguidos. ¿Sabes? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta diferencia de nivel y poder ajustar los grupos de trabajo a un nivel similar. Si no, no tiene ningún sentido este trabajo porque meter 5 tocados seguidos contra alguien a priori que es peor que yo o yo ser o yo ser una persona que tiene mucho nivel y poder tocar 5 veces con flecha recta a mí no me permite un aprendizaje ni un trabajo con demasiada calidad. Muy bien, pues una segunda manera de trabajar ese elemento táctico realmente con un trabajo físico también muy relevante tal y como se propone el ejercicio. ¿Qué otras cosas podemos hacer más? ¿Qué otras cosas nos propones hoy, Santi? Mira, el último elemento táctico este de cerrar el asalto sobre todo nos suele pasar que en combates largos es decir, combates a 15 puntos durante el combate nos podemos perder. ¿A quién no le ha pasado que va ganando 14-10, 14-11 y al final acaba perdiendo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa con este cerrar el combate? Muchas veces cuando nosotros queremos cerrar el combate lo que llamamos cerrar el combate lo repito no es solo meter el último tocado sino por ejemplo llegamos al último tiempo y voy 13-10 ganando. ¿Vale? Entonces sería un error sería un error entrar en el combate de la misma manera que he cerrado el segundo tiempo. ¿Sí? Sería un error el no plantear qué dos tocados voy a hacer. Sería un error el plantear el bueno voy a seguir tirando a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque en este caso el rival que tenemos delante tiene lo que podríamos llamar un chute de energía de está todo perdido voy a matar. ¿No? puntos de ventaja seguro que voy a tocar. Entonces tenemos que establecer qué tocados vamos a hacer para terminar el asalto. ¿Vale? Y normalmente tienen que ser diferentes a los que nos ha llevado a ese punto. ¿Por qué? Porque seguramente el que tengamos delante va a modificar algo tiene que modificar algo porque visto lo visto en ese minuto de pausa tendrá alguien que le diga oye no está funcionando tienes que cambiar o el mismo podría decir ostras voy a hacer algo completamente diferente porque no me no me sirve lo que lo que estoy lo que estoy haciendo. ¿No? Entonces en ese punto en ese impasse tenemos que cambiar nosotros también. Entonces cambiar el lo que me ha funcionado durante el combate tengo que cambiarlo porque el combate ya es nuevo. ¿Sí? Además de que hay un paror tengo que hacer otra cosa para poder cerrar ese combate. Entonces hay un tipo de trabajo que a mí me gusta mucho que es el combate a 15 con repesca. ¿Qué quiere decir? Es un combate a 15 ¿Sí? Hasta los 10 puntos normales. ¿Vale? Entonces Maribel y Willy están tirando a cada y llegan a 10 Maribel 10 y Willy 7. ¿Vale? Un minuto de descanso. En ese minuto se replantea todo se replantea todo. Cuando se retoma el combate el que va perdiendo en este caso Willy puntúa doble hasta empatar o superar. ¿Qué quiere decir? Si toca reanudamos el combate y vamos 10-7 toca Maribel 11-7 toca Willy 11-9 toca Maribel 12-9 toca Willy 12-11 ¿Sí? Vuelve a tocar Willy 13-12 para Willy y a partir de ese momento que empata o supera vuelve a poner 1-1 ¿Qué quiere decir? En este momento todo el peso del combate es para el que va ganando ¿Sí? En este caso giramos las tornas porque el que va ganando tiene que conseguir que no le vaya puntuando doble hasta empatar o superar al final nos damos cuenta que con dos tocados o sea una distancia de cuatro puntos con dos tocados la soluciona entonces eso es un golpe a nivel psicológico y a nivel motivacional dentro del combate que es muy duro entonces lo que tenemos que hacer es pasar de un de un pensamiento conservador a un a una a una situación mucho más reactiva ¿no? o más proactiva el buscar el cerrar el combate cambiar yo el combate antes de que me lo cambie él y poder evitar esos tocados que hagan que se acerquen mucho a mí en muy corto periodo de tiempo y yo me he dado cuenta o cuando hago este ejercicio muchas veces quien gana no es quien va ganando sino el que iba por debajo ¿sí? porque lo que hace es cuando yo doy tres tocados seguidos si voy perdiendo y doy tres tocados seguidos no son tres son seis puntos que me llevo entonces eso es un chute motivacional el otro se viene abajo ve que todo el trabajo que ha hecho no sirve y bueno es ese también control emocional que bueno que hay que trabajar y ese momento táctico de oye si voy ganando tengo que saber qué cinco puntos voy a hacer para cerrar el combate o no saberlos pero tener una cierta idea de cómo voy a llevar el combate para poder cerrarlo lo que decías de que ese último tramo del asalto es un asalto totalmente nuevo sucede también con el 14 iguales porque mucha gente cuando hablamos con deportistas de alto nivel mucha gente se pregunta y tú cómo gestionas un 14 iguales eso se trabaja también tácticamente sí correcto correcto sí sí en los momentos tácticos o sea yo puedo cerrar el asalto y llegar de muchas maneras diferentes es decir puedo cerrar el asalto siendo el que pierde puedo cerrar el asalto siendo el que gana puedo cerrar el asalto en un 14-14 puedo cerrar el asalto en un 14-10 ¿vale? puedo cerrar el asalto en un 10-10 por ejemplo también ¿no? entonces lo que tenemos que tener claro es cómo gestionar la situación y el cambio porque tenemos en cuenta que el cambio se dará ¿no? porque es muy difícil llegar a una situación de cerrar el combate y que los dos sigamos los dos tiradores sigamos haciendo lo mismo ¿por qué? porque ya sabemos lo que va a pasar el que gana va a ganar y el que pierde o el que está perdiendo va a perder entonces normalmente el que hace el cambio es el que pierde ¿no? porque si esto no me funciona lo cambio entonces el que va ganando puede hacer dos cosas o intentar leer el cambio que haga el rival en este caso tenemos un pequeño problema que es que si no consigo leer el cambio quizás me gana ¿sí? entonces si tardo mucho si vamos 14-13 y el que lleva 13 me hace el cambio me toca 14-14 y yo no soy capaz de saber qué ha hecho probablemente me gane me gane porque yo estoy en una situación de este iba ganando me ha tocado no sé cómo me ha tocado y no sé cómo tocarle ¿vale? entonces tenemos que plantear siempre el cambio nosotros mismos si quiero cerrar el combate tengo que plantear el cambio yo ¿por qué? porque tengo esa iniciativa que me pondrá por delante del rival en ese momento ¿sí? claro el 14-14 es un momento táctico dentro de cerrar el asalto pero es un momento táctico muy 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 concreto ¿sí? que es el hecho de ¿qué he tocado hago? entonces esto lo estuvimos hablando una vez con Juanjo Michavila que los grandes maestros normalmente en el 14-14 lo que decían era tienes que hacer una acción completamente nueva tienes que hacer una acción en un tiempo y sobre todo una acción preferiblemente en flecha y ponían el ejemplo y ponían el ejemplo de Rubén Limardo en la final de los Juegos Olímpicos bueno no en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Río ¿eh? ¿de Río? no, de Londres perdón contra el Seth Keddy ¿sí? que iban 14-14 y el tío no había hecho una flecha en todo el combate no, miento había hecho una flecha en el primer tiempo y el otro le había hecho un contrataque entonces no volvió a hacer la flecha hasta el 14-14 que preparó 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 flecha directa pum y tocó ¿sí? flecha directa en un tiempo hacia adelante entonces es una acción en un solo tiempo que sorprende y que rompe con todo lo que ha hecho antes porque todo lo que había hecho antes era parar la respuesta o mucha toma de hierro ¿no? entonces bueno es definir el momento que tenemos que trabajar y pensar que en un 14-14 eh los dos tiradores lo tenemos por corbata ¿sí? entonces los dos tiradores tienen la misma tensión el mismo miedo sobre todo si es una competición importante pues ese miedo a perder lo que decía Johnny Mendoza en un podcast atrás de esa gestión del pensamiento negativo bueno está muy presente ¿cómo se puede gestionar? pues teniendo seguridad la acción que voy a hacer entonces muchos tiradores de élite tienen clara cuál es esa acción de 14-14 la tienen clarísima otro ejemplo de la acción de 14-14 es Mateo Taglia León que era cupe a la chepa ¿sí? hacía un golpe lanzado a la espalda a veces le salía a veces no pero sabía que en el 14-14 lo iba bueno son diferentes diferentes soluciones que obviamente se practican se practican y se tienen que tener sobre todo muy interiorizadas porque ya os lo digo específicamente en esta situación de 14-14 el que tiene más seguridad en su acción es quien normalmente con mucha diferencia el que normalmente se lleva el gato al agua genial Santi ¿nos te da una acción más? sí bueno la última acción simplemente es hay situaciones mira y esto Maribel me sirve lo que ha dicho el 14-14 hay situaciones que se llaman situaciones especiales ¿no? que son situaciones que se pueden dar que tenemos que gestionar véase yo voy a poner tres ejemplos uno podría ser el 14-14 segundo uno podría ser que a mí me daba mucha rabia y cuesta mucho el hecho de un reenganche de una de un combate después de una parada por lesión es decir mi rival hace 10 minutos de parón por lesión en pista y tal ¿cómo puedo gestionar yo esa situación en que yo tengo un ritmo tengo un pensamiento tengo una estrategia tengo un trabajo hecho me paran 10 minutos y tengo que volver a trabajar ¿no? como no puedo volver a empezar desde donde estaba entonces esa situación se puede trabajar por ejemplo en combates mixtos yo empiezo a tirar con un con un tirador hasta 8 o hasta 8 siendo a 15 por ejemplo tiro hasta 8 paro vuelvo a tirar con otro tirador ¿sí? hasta 8 paro vuelvo desde el primer vuelvo al primer tirador y retomo el trabajo que estaba haciendo o sea el resultado que estaba haciendo de 8-4 8-5 8-8 lo que sea entonces eso es lo que trabajamos es el parón y el tener que volver a reenganchar un combate ya de más o menos trabajado o más o menos avanzado y tener que reactivarme de otra vez de una manera efectiva dentro del combate y otra otro caso podría ser el ay se me ha acabado de ir de la cabeza se me ha ido lo siento ya quedaros quedaros con esos dos casos bueno y podríamos decir que hay muchos casos que pudiéramos definir que me pasan lo que le pueda pasar a Maribel no es lo mismo que me pueda pasar a mí que no es lo mismo que le pueda pasar a Willy definir ese punto en que diga joder siempre que pasa esto pierdo entonces ¿qué es lo que pasa? poder sacar qué es la la el contexto que hace que yo pierda y poder trabajarlo de manera práctica en un combate con un compañero perfecto pues cuatro momentos tácticos de un asalto y cuatro maneras de trabajarlo aquí hemos tenido un capítulo de Santiago de explicándonos cómo mejorar nuestros planteamientos tácticos para el combate y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Facebook en Instagram estamos en Telegram y lo podéis hacer también a través de la página web llamadapista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en Ebox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la acirima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós 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 acción pues claramente con menos energía que tú estamos madre mía joder pues ya estoy no y mira que me ha tocado la toma joder estás ya adaptándote ya eres medio super hombre yo soy un super hombre total lo que más es que me hago medio humano a veces si es que estoy acabando de hacer la escalita para no dejarme nada mientras habláis yo aprovecho pero ya veis que me he puesto a grabar y rápidamente he visto aquí oro oro para el inicio o el final de la pista pero luego pero esto luego no metes nada depende esto mira esto va así maribel quien edita aplica su criterio quieres aplicar tu criterio edita como lo ves cut ¿no? 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 Gracias por ver el video.